Estamos quedados, estamos quedados. Aquí tenemos a Gordo batallando con uno. Uy, pues tiene pinta de ser duro, eh. Bueno, estos son cangrejitos que salen a desovar en el interior. Y ahora los pillamos volviendo al mar. Déjate de rollo, no me lo vayas a echar para acá. Bueno, vamos a ver si se ve alguno cruzando. Mira, ahí se ven algunos cruzando. Como la isla clima, claro. Mira, aquí hay uno. Este ya tiene que coger para allá. Mira, qué asusto. Mira qué mosqueo tiene este. Coge, coge para allá. Coge para allá. Es gracioso, eh. Entonces aquí vemos la sangrería de pobres cangrejitos escachados. Después nada, cuando cruzan, aquí ya vamos a la otra parte de la carretera. Aquí ya vemos otros que ya han cruzado. Y que ya van camino del mar. Marco González retransmitiendo desde la carretera que va de Cienfuegos a Santa Clara, en la emigración de los cangrejos. Precioso. Aquí tenemos la última toma del último cangrejito. Ataca. Aquí tenemos un mogollón. Este es que bonito, color naranja. Y vemos en medio de la carretera. Y ya vemos en medio de la carretera. Me voy con los cangrejos. ¿Cogiste uno? Ahora nos hacemos una sopa con uno de ellos. Migración de los cangrejitos. ¡Ataca! 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 ¡Ataca!